Mi nombre es Ana Rivera, soy directora de la escuela primaria Juan de San Martín y Gómez de Sarmiento, celebrando y aplaudiendo la iniciativa de los chicos que, como ayer hablaba con las ex-combatientes, con las ex-veteranas de Malvinas y decía que importante que sean niños que no tienen ni sombra de lo que ha sido, o idea de lo que ha sido la guerra de Malvinas, que se sientan motivados y que tengan la obligación de cuestionarse sobre la presencia de las mujeres en la guerra. Nos pareció sumamente valioso eso, sembrar, sembrar en los niños la reflexión, la crítica, el levantar la voz, el tener voz para pedir, para preguntar. Mi nombre es Noemí Lugones, estoy en quinto grado A. La idea surge pensando en este año, que son los 40 años que se cumplen de la guerra de Malvinas y en esto de darle valor a la participación de las mujeres, que casi no se tiene en cuenta la participación que tuvieron ellas en este hecho bélico. Entonces, la señora Ana nos solicita que profundicemos, además de lo que trabajamos con los chicos, un poquito más y que busquemos darle un espacio para que las mujeres empiecen a dar su voz, a que ser escuchadas y empezar a ahondar en la historia que fue de que tiene que haber participado mujeres, decimos por qué, en 1982 alguna participación deben haber tenido. Entonces, empezamos a buscar por internet los chicos, hicieron su investigación, los leímos en clase junto con los años de jornada, y allí fuimos descubriendo que no solamente fueron enfermeras, que era uno de los roles que cumplían, sino que además tuvieron en distintas fuerzas armadas, no solamente recibiendo a los heridos, sino que también estuvieron participando desde el combate. Mi nombre es Laura, soy diseño de quinto grado B. Los chicos comenzaron a trabajar unas semanitas antes del 2 de abril, principalmente empezaron a trabajar la historia de cómo surge esto de las invasiones de Malvinas, de los ingleses, y bueno, después, como dijo la señora Noemí, con el apoyo de la dirección, nos proponen armar este proyecto, bueno, eso, para que las mujeres nos valoricen y nos autovaloricemos nosotras mismas, nos demos nuestro lugar, nuestro espacio, más allá de que tengamos un espacio físico, sino que tengamos un espacio en la historia, sí, es eso, que sean reconocidas en cualquier ámbito, sí, más allá de, bueno, en este caso surge, tras un conflicto bélico, pero en otros ambientes también, son mujeres que no, que tal vez trabajan del lado de adentro y no son reconocidas. Mi nombre es Mariana Barranuevo, soy profe de Literatura y TICS, de Jornal Extendida, tengo los dos quintos, y termino en una plaza para que, bueno, para que la mujer más allá de tener un espacio en la sociedad, tenga un espacio físico en donde se sientan parte de la historia, donde todas esas mujeres que quedaron olvidadas puedan salir a la luz y nosotras también, las de hoy, las que vienen mañana, las niñas de quinto, que tengan ese pensamiento de que antes no eran reconocidas y ahora nosotros podemos darle ese lugar para siempre. Entonces creo que quedó muy interiorizado en cada uno de los que lo vivió.